Nueve Diario, el noticiero del canal privado, llega a todo el público a través de su amplio panorama nacional e internacional. Nueve Diario, el equipo periodístico que trabaja a pleno para la mayor audiencia del país. Nueve Diario, 90 minutos de información completa, objetiva e independiente. Nueve Diario, con Juan Carlos Pérez Loazó y Silvia Fernández Barrio. De lunes a viernes a las 19, tenga a la Argentina y el mundo en su hogar con... Nueve Diario, las dos caras de la verdad, por Canal 9, el canal profesional.